Hey como estan chicas y chicos, me habla Gavillero y bueno vengan con LCPD FR version 1.0 para GTA 4 este es un segundo video ya el primero les había comentado en que consiste el juego y bueno en este segundo video vengo con un gameplay del mismo para que vean las diferentes misiones que nos podrían tocar aunque si les digo que hice unas 4 o 5 misiones pero el juego tiene mucho mas misiones de las que podemos ver en este video y bueno podremos seguir viendo en próximos videos cuales serian esas misiones y que tipo de misiones nos podrían tocar en un momento determinado pero las misiones como tal osea las misiones comunes que siempre nos llegan son las que le habian comentado en el primer video son misiones de persecución, son misiones de verificar si hay un grupo que esta molestando en un sector de la ciudad misiones que son para detectar algún punto de droga, si hay alguna transacción de droga que esta sucediendo en esa zona y bueno esos son los tipos de misiones comunes que se pueden ver en este mod sin embargo antes de continuar les quiero recomendar que vayan a la pagina oficial del mod a donde podran descargar un pack de textura para vehiculos policiales el cual fueron desarrollados por uno de los devs del mod osea fueron modificados por el y estan optimizados para este mod y bueno en la descripcion del video les voy a dejar el link para que puedan descargar diferentes tipos de texturas para los devs del mod bueno como les decía esto va a ser un gameplay no les voy a comentar mucho mas allá de lo que van a poder ver a partir de ahora simplemente disfruten del juego, digan si les gustan, si no les gusto, que cosas quieren ver para un proximo video que quieren que el incluya, que quieren que haga porque como les dije anteriormente en este mod podemos hacer un sin numero de cosas osea podemos ser un policia de trafico si quieren, si ustedes quieren ver un proximo video que son policia de trafico me lo dicen me lo comentan o se contactan conmigo pidiéndome ese tipo de video y bueno yo se los doy con mucho gusto pero como les digo podemos hacer diferentes tipos de cosas en este mod ahora mismo este gameplay que yo voy que estoy realizando simplemente estoy haciendo misiones comunes de este modo y bueno estoy recibiendo llamadas de la central telefónica de la policia y estoy acudiendo a esos puntos donde la central telefónica me esta pidiendo que vaya y bueno espero que disfruten de este gameplay nos vemos en la proxima si les gusto el video le dan un like por favor si no les gusto bueno igual y ya saben cualquier cosa se pueden contactar conmigo en los diferentes links que les voy a dejar abajo y bueno disfrutenlo gracias gracias ¡Gracias! 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 This is the LCPD. Call over now. I had to pull you over. You were all over the road. Let's see some ID. Uh-huh. No. Nice. It's contract. Productions. Hey. Gracias. Have a good one. This is my beer bar. It's right here. No way. This is my beer bar. 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 Pull over to the side of the road. This is my beer bar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es la policía. Esto es la L.C.P.D. Call over now. This is my favorite part, right here. What did your shit don't say? Thank you. Show me some ice cream. Let's go. Gracias. 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 Policia. No te muevas. You're going to jail, asshole. Let's go. Police. Don't even think about running. OK, you're clean. Stay out of trouble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!